1019, Matanza Danza, El Gato, In The House, representando Pro, 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 pro Sicilia Records, Corona Surpre, Longarío Un sueño va conmigo que no es fácil, su realidad difícil Pero me hace aquí, me trago hasta aquí, me hace aquí Me trago hasta aquí, me hace aquí Un sueño va conmigo que no es fácil Su realidad no es fácil, su realidad no es fácil Pero me hace aquí, me trago hasta aquí, me hace aquí Soñar no cuesta nada, esto cuando duermes entre suaves sábanas Pero duerme en el suelo acobijado por el cielo Con un ojo abierto y el otro viendo tus pensamientos Sintiendo siempre duelo, como sombra contra el suelo Su realidad difícil no es más fuerte que yo Me hace aquí, con el coraje de todo un batallón Y la humildad de la calle, enruto este sueño Que si es alcanzable, hable el que hable Sigo esta trocha que no es corta Su suelo que piso, me quema, me corta Maltrata este cuerpo, como el hierro Todo lo soporta, todo lo soporta Un sueño va conmigo que no es fácil Su realidad difícil pero me hace aquí Me trago hasta aquí, me hace aquí Me trago hasta aquí, me hace aquí Un sueño va conmigo que no es fácil Su realidad difícil pero me hace aquí Me trago hasta aquí, me hace aquí Me trago hasta aquí, me hace aquí No es casualidad, el mundo no es color de rosas Solo me di una palabra, puto efecto mariposa Caminar por las montañas, con las zapatillas rotas Mientras te pisan espinas, se acariciaban las rosas Copas nos dan las cosas, la misión y la traición Torbarte de las llamas que mis alas consumieron Pero lo juro no lograron que me olvidara de volar Con lágrimas construyó que me trajo hasta este mar Donde mis alas sanaron, subió otra oportunidad Como león rugiente, hoy se vuelve a la batalla Así como pantera, ya no se tira la toalla Con la fuerza de titanes, correré a aplastar mis miedos Y vestir a mi vida, los sueños se cumplieron 2019, Corona Supreme Más arte, más música, igual menos drogas Me trago hasta aquí, me hace a ir Los huevos hasta aquí Me trago hasta aquí Añáñay Bendiciones Gracias por asistir esta tarde a estos videos de Corona Supreme No, para enamorados de la vida y de la mano de Dios Soy el mundo Soy el rey del mundo Te estás muy loco Bendadío